Bienvenidos a Una Coca para el Alma, un programa de discusión, diálogo, comprensión y entendimiento de temas que son de desconocimiento público. En programas anteriores hemos tenido otras eminencias en su área, como por ejemplo a Racumín y a Backman, pero con Bechica. Hoy con nosotros está el tótem del sexo. No me pongas esos aplausos, que esté en mi casa y nunca voy a dejar entrar a ninguna muriente muchedumbre, a venirme a dar la razón. Ay, Satan, dame fuerzas. Luego de superar la mediocridad del equipo, volvemos con nuestro invitado, el tótem del sexo. Bueno, tótem, dinos, ¿cómo es eso de ser tótem del sexo? Bueno, Don Panther, yo soy un ser humano normal, una vida sexual normal, una relación normal, todo normal. Pero yo creo que todo cambió un día que estaba leyendo los clasificados del extra. Y me encontré con un anuncio de unas masajitas orientales, que decían que curaban todos los malos. Y como tenía un dolor en la espalda, fui a revisar la calidad del trabajo de esas chinitas. Ahí una de ellas me dijo que tenía el flujo sexual altísimo, pero lo tenía obstruido por uno de los puntos de chacra. Y tenía que buscar a un maestro en el flujo de chacra en las montañas tibetanas. Luego tenía que ir a las pirámides aztecas y encender el fuego que quema pero no consume. Y ofrecer mi miembro arrancado con los dientes al fuego purificador para completar el sacrificio azteca. Piteado, pero por lo visto lo conseguiste. Simón fue más o menos como el entrenamiento de Bruce Wayne para hacerse Batman. Más los viajes de Samurai Jack. Todo eso está en los manuscritos del mar muerto. Más los viajes de Samurai Jack.